Una situación similar, pero el magistrado no lo hizo así. Pilato lo hizo por razones diferentes, él también era un hombre muy noble. Porque él es representante de Roma, y por lo tanto, el interés de Roma es su interés. El magistrado dijo, he escuchado ambas partes, he puesto una orden que el cuerpo no se ha removido hasta tres días. Y yo me haré personalmente responsable si alguna enfermedad se desarrolla. Él tomó la responsabilidad sobre sí mismo. Porque él también había experimentado antes la divinidad de Sai Baba. Y después de tres días, cuando en el amanecer, había un gran suspenso. Climax. La municipalidad en una lado, el magistrado, y los discípulos, y toda la ciudad. todos estaban en suspenso. Entonces, ¿qué pasa si él no se levanta? Cuando el disco solar apareció en el este, el maestro se despertó. Así como de un gran sueño. Así como de un gran sueño. Así que hubo una gran celebración. Así que hubo una gran celebración. Así que hubo una gran celebración. El maestro dijo, ¿por qué celebración? Y yo dije que iba a regresar. Porque es nuevo para los seres humanos. Hacen una celebración. Porque es nuevo para los seres humanos. Hacen una celebración. Y le preguntaron, ¿qué estuviste haciendo en estos tres días? El maestro dijo, yo acompañé a mis amigos. Él acabó de dejar su cuerpo. Él acabó de dejar su cuerpo. Y éramos buenos amigos. Así que yo quería acompañarlo. Para ser un viajero. Hasta que él llegara la luz. Sí. Estaba haciendo muy bien. En espérate de la posición. Entonces, los discípulos y la ciudad preguntaron al maestro, ¿Quién es ese hombre del pueblo? Todos conocen su nombre. Su nombre es Ramakrishna Paramahamsa. Todos conocen su nombre. Su nombre es Ramakrishna Paramahamsa. Sí. Él dejó su cuerpo. Y los dos eran muy amigos. Y los dos eran muy amigos. Que ellos eran amigos, nadie lo conocía. Porque él estaba en el norte de India. Y Sai Baba estaba en el norte de India. Claro. Nadie conocía esa amistad. Porque uno estaba en la parte norte, noreste de la India. Y el otro en la parte suroeste de la India. Pero eran amigos, nadie lo sabía. Sí. Él dijo, Ramakrishna estaba dejando su cuerpo. Claro. Él sabe cómo irse. Pero yo lo quería acompañar. Sí. Él lo acompañó y lo hice. Él lo ha vuelto. Así que lo acompañé y he regresado. Así que esos eventos no son otro tipo de falditos. Son, son, son regularísimos. Son regularmente. En las escrituras el conocimiento está ahí. El propósito del yoga es ese. El propósito no es solo para hacer unas asanas y una buena salud. En el camino octubre del yoga, Si cubres cinco pasos, ya sabes cómo dejar el cuerpo y entrar al cuerpo. La escritura del Bhagavad Gita también habla de la misma técnica. La primera enseñanza de Krishna para Arjuna es que no hay muerte. Los seres no mueren. Cambian los cuerpos como nosotros cambiamos las ropas. ¿No es lo mismo Ferrufino? ¿Acaso no es el mismo Ferrufino? Antes de ponerse esta ropa y después de que se la puso, sabemos que es el mismo Ferrufino. Así que cuando él está con estas nuevas ropas, se hace fotos. Así que todos tenemos que tener esas nuevas ropas, esas nuevas vestiduras. Sí. Hay una gloriosa ropa y después de que se la puso, hay una gloriosa ropa y después de que se la puso, hay una gloriosa ropa y después de que se la puso. Sí. 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 Es mi gloriosa túnica blanca. Es mi gloriosa túnica blanca. Es esa meta que cada ser humano puede lograr. Sí. Antes de eso, puede lograr la túnica dorada. Algunos de ustedes habrán leído los libros de Yogananda, por lo menos su autobiografía. En la autobiografía de un yogi, hay un capítulo donde Yogananda se reunió con su maestro que ya había partido. Por supuesto, la manera correcta de decirlo es, el maestro que había partido se reunió con él. Porque solo los maestros son los que pueden encontrarse con los discípulos, los discípulos no pueden encontrarse con los maestros. El maestro de Yogananda se había ido hace ya catorce años. Y el maestro de Yogananda se había ido hace ya catorce años. Pero nunca lo podía ver. Pero un día el maestro apareció hace catorce años, catorce años después de su partida. Entonces, Yogananda cayó a sus pies y lloró. ¿Por qué, mi querido maestro, me has abandonado por tantos años? Y el maestro le dijo, no por mí, sino por ti. Eres un hombre muy ocupado. No podía tener una cita contigo. Normalmente los discípulos son más ocupados que los maestros. Ocupados en el plano mental. Así que, no pueden recibirlo. Porque están en su propio pensamiento todo el tiempo. Él, él dice de mi alma, se va. Entonces, hubo un diálogo entre los dos. Yogananda, el maestro Rinktashvara informó cómo está en el mundo vual de la lucha. el mundo. Es un estado donde la muerte es trascendida. Es un estado donde la muerte ha sido trascendida. Es el estado en el que la jerarquía quiere que nosotros lleguemos. Todos aquellos que usan las imágenes de la jerarquía tienen una responsabilidad. Tienen que trabajar la trascendencia de la muerte. Solo entonces son discípulos que pueden trabajar por el plan. No hasta ese momento. Entonces, ese conocimiento es el conocimiento que la jerarquía imparte a la humanidad. El principal noto y el principal stress en las enseñanzas de Maestro Dual Kul es la trascendencia de la muerte. Eso significa que necesitas transcender pensamientos relacionados a tu mente emocional y el plan físico. Para eso existe el camino de yoga que hoy se llama discipulado. Discipulado debería lead you to transcend death but not to gather a lot of wisdom concepts We are accustomed to accumulations more and more and more be it material be it books be it concepts of wisdom we keep on accumulating whatever we accumulate at house we don't really use it. Today there are many houses filled with a lot of material which we don't use. Likewise we accumulate a lot of concepts of wisdom which we don't use for transcendence of death. So the immediate purpose of wisdom is to transcendence death. That is what Patanjali yoga speaks. That is what Bhagavad Gita gives as an initiation. That is what the Purana Bhagavata speaks as an initiation. Bhagavata that is what Jesus came to demonstrate in Jerusalem. He came to tell the humans that we are all immortals. that we are all sons of God and that we can transcend death and live forever in a body of light. All the wisdom exercise that we do should be oriented towards transcending death. Not to blow our personalities with some kind of knowledge of these books. That should be the purpose. That is the purpose which the masters know and serve. So let us try to see if we can take to that path. Thank you. We gather here at 12 to invoke OM and in the afternoon from 4 o'clock we'll have the preguntas and respuestas. Thank you.